Señor, eterno Dios, ante tu altar Hoy vengo a suplicarte, a rogar por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel me arrebatara Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual Con pobres y con ricos Y es por eso que en ti busco el consuelo Para este corazón que está marchito Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ande, su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla y entre sombras voy vagando Señor, eterno Dios, ante tu altar Estoy arrodillado, ella se fue y yo quiero morirme Perdónanos Señor, y ruega por nosotros Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ande, su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches, paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla y entre sombras voy vagando Ella se fue y yo quiero morirme Perdónanos Señor, y ruega por nosotros